Es importante que desde el Consejo Nacional de las Mujeres pongamos la mirada en aquello para lo cual somos autoridad de aplicación determinado por una ley que es lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Es fundamental que lo miremos desde allí porque esta ley es bastante nueva, es del año pasado y es una de las pocas que hay en Latinoamérica. La ley de hecho aborda distintos tipos y modalidades de violencias no quedándose en lo que solamente cotiza en el ámbito público que es la violencia física en los espacios familiares. Hay otras modalidades y tipos de violencias y General Villegas es lamentablemente como un muestrario, como una vidriera de muchísimas violencias. Tenemos violencia social claramente en un pueblo que sale a manifestarse desde un imaginario que culpa a la víctima. Esta piba, como todos los pibes por algo tienen una protección especial en una convención internacional y la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes, esta piba de acuerdo a los procesos de la psicología evolutiva no tiene su desarrollo plenamente configurado. ¿Se puede decir que tienen noción, discernimiento, intención y libertad que son básicos para configurar un consentimiento a los 14 años? ¿Se tiene noción de qué es lo que representa esta situación? No. Los pasos que nos estamos planteando desde el Consejo son sensibilizar a la comunidad, justamente una comunidad que marcha defendiendo a los victimarios. Sensibilizar, por un lado a la comunidad y por otro lado difundir entre las mujeres cuáles son los derechos que tienen. Y esto no es escaparse de la responsabilidad estatal, porque la responsabilidad estatal está en primer lugar en formar esto, en hacerlo. Y después, por supuesto, en estos procedimientos de apropiación por parte de las mujeres de la norma, va a estar la difusión de cuáles son las medidas concretas a tomar en cada una de las situaciones de violencia.